Sato, Sato, Digno eres tú, Digno eres tú, Digno eres tú, Digno eres tú, Sato, Sato, Digno eres tú, Digno eres tú, Digno eres tú, Sato, Digno eres tú, Digno eres tú, Digno eres tú, Digno eres tú, En ti no eres tú, en ti no eres tú, tú eres santo